Multinivel, el tema más solicitado en todas las personas que se me acercan. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y Coach de Marca Personal. Ya hace ocho años que estoy haciendo, que estoy corriendo con esta marca personal. Hola, Gracie. Estoy tratando de poner la pantalla landscape, pero no sé cómo se hace. Bueno, lo probaré luego. Pero qué bueno que estén aquí. Y el tema de hoy es cómo hacer tu lista de prospectos cuando estás haciendo un negocio multinivel. Creo que es el primer tema que debo desarrollar antes de seguir adelante con otros temas, porque ahí es donde mucha gente se cae. Y pues yo estuve ocho años desarrollando un multinivel con mucho éxito, gracias a Dios. Logré varias posiciones. Yo tengo mis trofeos. Y fue todo por llevar un sistema. Llevar un sistema bien estructurado, donde yo dividía las personas con las que yo iba a hablar. No olviden dejar corazoncitos si entiendes que este contenido te puede ayudar. Bueno, entonces, arranquemos con la lista de prospectos. ¿Cuántos quieren saber cómo hacer una lista? Somos muchos, ¿verdad? Bueno, la lista de prospectos es muy importante. Cada vez que tú empiezas en una nueva oportunidad, te van a decir, hazte una lista de 100 personas. 100 personas, apúntate a ti, a tu tío, a tu abuelo, al vecino, a la maestra, a la maestra, a todo el mundo, porque tú lo que quieres es alcanzar gente. Y eso es parte de ser principiante y está bien. Pero si ya estamos en una nueva época donde realmente mucha gente ha pasado por el camino y se han dado tropiezos, vamos a tratar de mejorar y hacer algo mejor, ¿verdad? Yo, aunque trabajo completamente el campo internet, ¿verdad? Este cibernético, me encanta el mundo presencial. Me fascina. Dar mis presentaciones me llenaba de mucha alegría. Conocer gente de diferentes partes del mundo para mí era maravilloso y una experiencia única, porque comparten cultura, se comparte de todo. Bueno, así que sabemos que necesitas una combinación de los dos. Necesitas tu marca personal y necesitas también trabajar tu multinivel de manera presencial. ¿Ok? Vas a agarrar un papel, ¿verdad? Esta es mi sugerencia. Agarrar un papel en blanco y lo vas a dividir en cuatro. ¿Verdad? En cuatro partes. Vas a poner uno, dos, tres y cuatro. Y vas a poner uno, dos, tres y cuatro. Vas a dividirlo en cuatro secciones y ahí es donde vamos a hacer tu lista de prospectos. ¿Ok? La primera sección de tu lista se va a llamar la lista cálida. ¿Ok? La lista cálida. ¿Qué significa la lista cálida? Les voy a leer mis notas porque quiero que esto quede perfecto. La lista cálida se compone de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Personas conocidas a las que ves constantemente y personas que confían en ti. ¿Ok? ¿Por qué debes ser las primeras personas la gente que está cerca de ti? Porque no es lo mismo yo llamar a alguien que yo no hablo hace cinco años y decirle, hey, José, si hace cinco años no hablo contigo y... ¿Pero quieres venir a una presentación en mi casa? Aunque yo sé que lo que yo le voy a ofrecer es bueno y aunque yo sé que José se va a beneficiar y aunque yo sé que me dijo Pedro que José estaba quizás pasando por una situación económica o tenía una situación de salud, aunque yo sé que a José le va a beneficiar la información, hace tiempo no hablo con José. Por ende, no debo ponerlo en la sección uno. En la sección uno vas a poner a, pues, tu prima, a tu mejor amigo, al novio de tu mejor amigo, a todas esas personas con las que tú hablas todas las semanas. ¿Ok? Ok, gente, close, allegados, ¿ok? La primera parte, gente allegada. La segunda parte son los conocidos. Ahí está el vecino, ahí está el vecino y con todo y eso te puedo decir que antes de invitarlo, hables. Le digas, mira, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va todo? Ah, pues, fíjate, estoy súper bien, me acaban de dar un aumento en el trabajo, me voy de vacaciones el mes que viene. Descártalo como cliente ideal para esa presentación porque la persona está feliz. Ahora, si te dice, pues, fíjate, estoy súper contento porque me dieron un aumento en el trabajo, pero fíjate, mi esposa o mi suegra está andando en quimioterapia y, pues, eso nos ha puesto bien triste y tu producto puede ayudar con eso, pues, ya es un posible candidato para la invitación. No invites por invitar, porque eso lo que hace es alejar a las personas de ti. Pero si tú haces un poco de investigación y escuchas lo que la otra persona tiene que decirte, te aseguro que vas a tener mucha más conversión en tus fiestas en la casa, ¿ok? en tus presentaciones en la casa. La parte número tres, ¿verdad? La sección número tres de tu lista es la lista distante. La lista distante hay que trabajarla con cuidadito. ¿Qué vas a hacer con la lista distante? La vas a crear, ¿verdad? Vas a crearla. Nombre, 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 nombre. Son personas que tú conoces, quizás estuvieron contigo en la superior, quizás estuvieron contigo en la universidad, ya trabajaron contigo en un trabajo que ya tú no trabajas hace unos años. Vas a empezar a llamarlos. Vas a llamarlos. Hey, Gracie, ¿cómo estás? Sí, te mudaste para California. Qué bueno. Me alegro un montón. Sí, te he visto en Facebook. Qué bueno. ¿Y cómo te va todo? Bien. Estás como unos 40 minutos hablando con la persona. Yo creo que ese día no debes de invitarlo, pero ya empezaste nuevamente a calentar esa relación y luego ya puedes seguir hablando de una semana de tratamiento. A esa relación para que entonces puedas hacer la invitación. Porque si la invitas de primera instancia, ¿cómo te sentirías tú si tú no hablas con una persona por tres o cuatro años y de repente te llama para invitarte a venderte algo? O sea, la percepción puede ser errónea cuando realmente tu intención es ayudar. Claro, no existe el tiempo suficiente en la vida para uno poder hablar con todo el mundo. Uno quisiese tener las relaciones constantemente con todo el mundo, pero eso no es real. Eso no va a ocurrir. Por ende, esa lista de los distantes, que es la sección número tres, hay que trabajarla. Hay que trabajarla, darle cariño, pulirla para que entonces se te dé el resultado que estás buscando. Y la cuarta parte, la que para mí es la más que convierte, la más importante y la más fácil de trabajar. A ver, ¿adivinen cuáles? ¿Adivinen cuáles? ¿Referidos? Los referidos. Los referidos son esas personas que sí están esperando lo que tú tienes, sí te están buscando. Tú le dices, mira, que me dijo Carilu que tú estabas buscando un producto que te ayudara con la energía. Sí, sí, que llevo tres semanas trabajando sin parar y yo no bebo café. Se te cerró la venta. Porque no es una persona que tú conoces, no es una persona cálida, no es un conocido, no es distante, simplemente el amigo de un amigo tuyo que está buscando lo que tú tienes. Por eso te lo refirieron. Yo diría que los referidos es una de las mejores listas que tú puedes tener. Bueno, voy a estar esta semana trabajando con el multinivel bien agresivamente, ya que tengo muchos clientes. Multinivel. Ya que tengo muchos clientes que están en ese campo y están creando sus marcas, pero también dan sus presentaciones. No olviden darle corazones a este scope si entienden que el contenido es de valor, si saben que hay alguna persona que está empezando un multinivel y que no le han dado la orientación necesaria, pásenle este video. Y síganme en Periscope y estén conectados al próximo. También pueden pasar por Facebook. Allí estoy en Marielma Torres. Me dan un me gusta. Y ya saben, siempre, mira, tírate sin miedo detrás de tus metas, que sí se puede. El poder está dentro de ti. Nos vemos en el próximo Periscope.